Entre suspiro y suspiro Entre el sollozo y sollozo Me encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando mitigo El duro castigo Que Dios me quiso imponer ¿Por qué? Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué? Me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte No más por quererte así Entre el sollozo y sollozo No encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando mitigo El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué? Me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte No más por quererte así ¿Por qué? Me escogió esta suerte Música Gracias.